El Espíritu Santo Y yo soñando con tu encuentro Que tengo miedo y de echarme atrás El mundo gira a tan deprisa Que no tenemos tiempo para pensar Decirte adiós es imposible Y olvidarte aún más Y he vencido más sin miedo Para escribirte con mis lágrimas Que renuncie al mundo entero Volver contigo este amanecer El mundo gira a tan deprisa Que no tenemos tiempo para pensar Decirte adiós es imposible Y olvidarte aún más Y soy el único actor Que sufre y llora Con cada historia de amor Quiero ser el escritor Que sangra y siente Con cada letra el dolor No hay letras ciegas de recuerdos Ojos que lloran en papel mojado Perdí la cuerda de los propietos Echando piedras sobre mi tejado El mundo gira a tan deprisa Que no tenemos tiempo para pensar Decirte adiós es imposible Y olvidarte aún más Soy el único actor Que sufre y llora Con cada historia de amor Quiero ser el escritor Que sangra y siente Que sangra y siente Con cada letra el dolor Soy el único actor Que sufre y llora Con cada historia de amor Quiero ser el escritor que salga y siente con cada letra amor Con cada letra amor Con cada letra amor